En Recoleta, en la avenida Santa Fe, se encuentra lo que era el antiguo teatro Gran Splendid, que ahora es la librería Ateneo. Es la segunda librería más importante del mundo y definitivamente la más bonita que he visitado. El Gran Splendid abrió sus puertas en 1919, como un teatro con capacidad de 500 personas. La librería actual mantuvo el esplendor del desaparecido cine-teatro, con la cúpula pintada, los balcones originales, la ornamentación intacta y hasta los telones de terciopelo. En el subsuelo se encuentra una sección de música donde puedes conseguir los ya extintos CDs y LPs, y la sección de libros infantiles. En la parte de atrás del telón se encuentra la cafetería, donde puedes comer algún snack mientras te sumerges en el mundo de la lectura. Caída la noche, decidimos terminar el día con un poco de entretenimiento. Para cerrar esta noche aquí en Puerto Madero, nos vinimos a Madero Tango. Este es un show, cena, donde uno ve un espectáculo de tango, y obviamente puedes comer rico. Así que allí vamos. El local es muy elegante y a primera vista parece bien organizado. Mientras el salón se empieza a llenar, ya tomaron nuestros pedidos, comenzamos con una ensalada con un waffle de queso, un trío de homos, pedimos de plato fuerte un bife de chorizo, y de postres, un mousse de queso blanco, y un bavaroas de yogur y maracuyá, y una botella de vino tinto malvenca. Aquí están las entradas, un waffle de queso con hojas verdes, y el trío de homos, palta y berenjena. O un pancito. El waffle está sabrosito. Esto no era berenjena, esto era de remolacha, y es la única que no cuadra de los tres. Deberían hacerlo de berenjena. Estos son los baby beef. En realidad son unos baby. El baby beef, la carne está rica, no puedo decir que no. Las papillas están un poquito duras, pero el plato en general está sabroso. Aquí te dejo con parte del show. El baby, la carne está rica. Y ya está ha Read más de nos. Salud! Si le está gustando este video, suscríbete a mi canal, es gratis para ti y me ayudas a subir más batería. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.